¿Qué pasa, Vector? ¿No puedes shupiarme, bro? No, no, no. Estaba testeando a Alba, ahí voy. Claro, claro, claro. Este juego, yo te digo que me gusta más que el Wood of War, este juego, ¿eh? ¡Y, boludo! ¡Y! El Wood of War fue una pija, ¿verdad? Ya conozco esa, Ruperto, ¿eh? Ya la conozco, no voy a caer. Hijo de puta, me llegó el clip. Es fácil enfadar al Vector, solo tienes que decirle que algún juego de los clásicos es una pedazo de mierda y ya está. Se lo vamos picando de daño. Eso para que vayas aprendiendo del GTA, bro.